¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Me voy a quitar mi cubrebocas y ponerlo en un lugar donde no se me ensucie. Listo, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy en nuestra clase de matemáticas para las niñas y niños de tercer grado aprenderemos y nos vamos a divertir mucho con el tema Viaje en autobús. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos a todos nosotros. ¡Vamos! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Ahora sí que tenemos nuestras manos muy limpias, pues vamos a darle la bienvenida al maestro Ezequiel. Maestro, ¿cómo está? Hola, Pilar. ¿Bien y tú? Bien. Saludo. Saludo de corazón. Así es. Y el cubrebocas, muy importante. Así es, importante también. Oye, ya dijiste el tema de la clase. No dije el tema de la clase. Sí, ya lo dijiste. ¿Pero lo escuchas a lo lejos? No me diga. Sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el camioncito. El viaje en autobús. Viaje en autobús. Pero ¿para qué viene otra vez? No sé. Adiós. Adiós. Bueno, tal vez vendrá porque vamos a retomar el desafío que estábamos viendo ayer en nuestro libro de desafíos matemáticos. El desafío número 12. Vamos a pedirle a las niñas y a los niños que abran su libro de desafíos matemáticos en la página 29, abajo de las tablas que estuvimos resolviendo el día de ayer. Obsérvalo bien en pantalla. Vamos a hacer los ejercicios que propone ahí. A ver. El primero dice, que dice, inciso A. Rebeca, ¿tiene boletos para viajar en la línea 2? Llegó a la central de autobuses a la hora que señala el reloj. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar la siguiente salida? Observa bien el reloj que tienes en tu libro de texto. La manecilla pequeña está en el 10. A ver, aquí está el 10. Y la manecilla más grande está en el 3. En el 3. Que la grande es la de los minutos, ¿verdad? Exacto. Recordemos entonces que la grande es la de los minutos y la pequeña es la de las horas. Entonces vamos a leerlos y ya sabemos qué manecilla es cuál. Si la pequeña está en el 10, son las 10 horas. Si la grande está en el 3, ¿cuántos minutos había en el 3? 5, 10, 15. 15 minutos. Entonces, Rebeca llegó a las 10 con 15 minutos o 10 y cuarto. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión? Sí, la gente dice mucho 10 y cuarto, cuarto para la siguiente hora. Para la siguiente hora. Es común escuchar 9 y cuarto, 6 y cuarto, o cuarto para las 10, cuarto para las 12. No vamos a olvidarlo. Ese lo vemos más adelantito, ¿va? Perfecto, lo guardo aquí. Entonces, concentrémonos. Estamos en el inciso A del desafío matemático, que nos pregunta cuánto tiempo falta para que Rebeca alcance el siguiente camión. En la línea 2. Entonces, vamos a ver nuestra tabla de la línea 2. Tenemos un camión que sale a las 6. Ella llegó a las 10. A las 10. Ya no alcanza el de las 6, 6 y 50, tampoco, ya es muy tarde, 7 y 40, no, porque el 10 es más grande, ¿cierto? Así es. 8 y media, no, ya es muy tarde, 9 y 20, no, tampoco, ya ve cuántos camiones se le fueron. 10 y 10. ¿Qué es más tarde? 10 y cuarto, o 10 con 15 minutos, o 10 con 10 minutos. ¿Qué será más tarde? Más minutos, ¿no? 10 con 15. 10 con 15. Entonces, ya se le fue el camión. Ya se le fue. Entonces, ¿el siguiente sale a las? A las 11. Si son 10 y cuarto, o 10 con 15, a ver. A ver, voy a verlo aquí. Ya está ahí. Son las 10 y 15. El siguiente sale a las 11. ¿Cuántos minutos pasaron desde que llegó Rebeca hasta el siguiente camión? A ver, son 5. Vamos a contar de 5 en 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Cuando llega la manecilla grande al 12, la de la zona se recorre. Entonces, fueron 45 minutos. Entonces, en nuestro inciso A de nuestro desafío, vamos a colocar que faltan. Va a tener que esperar un ratito. Sí, mucho. ¿Pero más de una hora? No, solo 45 minutos. Solo 45 minutos. Recordando que una hora tiene 60 minutos. Entonces, para su siguiente camión faltan 45 minutos. Así es. Ahora sí, te quiero, quiero que veamos por qué se le llaman cuartos. ¿Por qué puedo decir 10 y cuarto? O el que vimos ayer, 6 y media. Y media, ajá. Cuando tú tienes un reloj, normalmente lo representamos con un círculo, ¿cierto? Aquí está. Y como te lo comentaba ayer, arriba tenemos el 12. Y abajo tenemos el 6. Si yo tomo este círculo y lo parto a la mitad, no digo 2 y mitad, digo 2 y media o 2 con 30 minutos. Por ejemplo, si estuviera la manecilla corta en el 2 y la manecilla larga en el 6 porque está en la mitad. ¿Puedo decir 2 y media, 3 y media, siempre y cuando nuestra manecilla de los minutos esté en el 6? ¿Y cuarto? ¿Por qué 2 y cuarto, 10 y cuarto? Ay, ¿por qué será? Si yo tengo un reloj y lo divido en cuatro partes iguales. Ah, ya. Estoy haciendo cuartos. Cuartos. En el reloj estoy dividiendo en cuatro partes iguales. Es decir, arriba tengo el 12. A la derecha tengo el 3. Abajo el 6. Y a la izquierda el 9. Cuando la manecilla larga esté en el 3. Ejemplo, que sean las 12 con 15. Puedo decir las 12 y cuarto porque la manecilla larga avanzó un cuarto. Una cuarta parte de ese círculo. Pero si yo tuviera en lugar de esta manecilla, yo la tuviera en el 9, puedo decir, si ya son las 12, ¿qué hora sigue? La 1. Entonces, puedo decir que falta un cuarto para la 1. Cuarto para la 1. Claro. ¿Ya viste? Cuando la manecilla larga esté en el 3, digo que son las 2 y cuarto. Como en este caso, las 10 y cuarto. Pero si está en el 9, puedo decir cuarto para indicar la siguiente hora. Porque ya está más cerca de ese número, ¿no? Exacto. Y falta solo que avance un cuarto. Por eso puedo decir cuartos en esta situación. Vamos a regresar. En el libro de desafíos, en el inciso B, en la página número 30. Abre tu libro y seguimos contestando en la página número 30, inciso B. El inciso B dice, Manuel llegó a la terminal de autobuses a la hora que indica el reloj. ¿Cuánto tiempo llegó después de Rebeca? El reloj, si lo observas bien en tu libro, la manecilla corta está en el 10 y la manecilla larga está en el 8. Recordemos, manecilla corta indica horas y manecilla larga minutos. Entonces, son las 10 con 40 minutos. 40 minutos. Entonces, si él llegó a las 10.40, ¿cuántos minutos llegó después de Rebeca? A ver, y si Rebeca llegó a las 10.15, que aquí es en el 3, donde está el primer cuarto. Manuel llegó 10.40, ¿cierto? Sí. Y Rebeca llegó a las 10.15. Vamos a poner el de Rebeca, ¿no? O ponemos el de Manuel. ¿A quién vamos a comparar? Pongamos el horario de Manuel. El de Manuel. Y hagamos la cuenta hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, Manuel llegó 10.40. Vamos a ver cuántos minutos llegó más tarde Manuel que Rebeca. Cuenta en reversa. De 5 en 5, pero en sentido contrario del reloj. Así es. Entonces, son 5, 10, 15, 20, 25. ¿Qué es el horario de Rebeca? Entonces, llegó tarde 25 minutos. En nuestro libro contestamos igual en el inciso B, que llegó 25 minutos más tarde, ¿cierto? Sí. Oye, y si hubiera llegado a las 11, ¿cuántos minutos más tendría? A ver, voy a hacer la cuenta aquí. Si Rebeca llegó a las... Si él llegó a las 10.40 y fueron 25 minutos, serían 25, 30, 35, 40, 45. Es decir, si hubiera llegado a las 11, todavía se hubiera retrasado 45 minutos más que Rebeca. Así es. Vamos a ver otra vez el libro. Sigamos con el siguiente inciso. El inciso C dice, ¿cuántos autobuses... En este viene una tabla de dos columnas. ¿Cuántos autobuses salen entre las 6 y las 8 horas en las dos líneas? Entre las 6 y las 8 horas. Vamos a irlas marcando. ¿Te parece que me debes irlas encerrando? Sí, claro. Ok, vamos a ver primero la línea 1. En la línea 1 dice entre las 6 y las 8. El primero entra en ese horario. Sí, porque a las 6 sale, ¿no? Sí. Recuerda, entre las 6 y las 8. ¿Cuántos autobuses salen? Entonces, ya llevamos 1. ¿El de las 6.15 está dentro de ese horario? Sí, claro que sí. Entonces, llevamos 2. ¿6.15 está antes de las 8? Sí. Sí, claro que sí. ¿6.45? También está antes de las 8. Así es. ¿Las 7? Todavía no llegamos a las 8, entonces también está dentro de ese horario. Entre las 6 y las 8. ¿7 y con 15 minutos? ¿O 7 y cuarto? Sí, claro que sí está. ¿7 y media? Sí, también. Sí, todavía no llegamos a las 8. Sí, también. Bien, 7.45. ¿Qué dicen ustedes? 7.45. ¿Ya nos pasamos de las 8? No. No, todavía no nos pasamos de las 8. Oye, ¿y el de las 8? Si es entre las 6 y las 8, si sale en punto de las 8, tal vez lo podríamos considerar. Tal vez. Pero si se atrasara unos segunditos, ya no, porque no estaría entre ese horario. ¿Te parece si lo marcamos? Vamos a marcarlo, pero solamente que sea muy puntual. Ok, ahora vamos con la línea 2. Igual, entre las 6 y las 8. El primero sale a las 6, si está dentro del horario. El segundo, 6.50. Sí, claro que sí, no se ha pasado de las 8. 7.40. ¿Ya se pasó de las 8? No, todavía no se falta. Entonces todavía está saliendo entre las 6 y las 8. 8 y media. ¿Ya se pasó de las 8? Sí, porque tiene 30 minutos de más. Ya se pasó. Ese ya no lo contemplamos. Entonces, en la línea 1, ¿cuántos autobuses salen entre las 6 y las 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 si sale muy puntual. 9 si sale muy puntual. Entonces, en la línea 1 salen 9 autobuses. ¿Y en la línea 2? 1, 2, 3. 3 autobuses. En tu libro de texto tienes que anotar los horarios en esa tabla que tienes. Los horarios que salen cada autobús y contarlos. Estaba muy fácil, ¿verdad? Estaba fácil, sí. ¿Y qué crees? Ya se nos fue nuestro camión a México, Pachuca. ¿Qué? Se nos pasó. ¿Se nos pasó, camión? Se nos pasó. Ah, no, no, era de regreso. Ahí va, pero ya no nos va a hacer la... No, ya no nos va a hacer la parla. Yo le quería pedir a ver si traían pastes para nosotros. No. Ay, qué triste. Ya no conseguimos, ya no fuimos por pastes. Bueno, pero ahorita en contingencia, ¿cómo vamos a ir por pastes? Cuidándonos mucho. Pero no, es mejor no salir, sí. Es verdad. ¿Para qué arriesgarse por un paste? Tienes razón. Oye, pero antes de la contingencia, ¿llegaste a salir en avión? Sí. ¿Has viajado en avión? Y me encanta viajar en avión, esa sensación de cuando se eleva. Cuando va planeando. Mira, va planeando. Pero tú tienes que abrochar el cinturón. Ay, el cinturón, sí. Así, y las señales. Y te van indicando. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Y ya se nos fue, se nos fue, se nos fue. Adiós. Y es bien emocionante, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué crees? Tengo una amiga que se llama Maggie que quería viajar a Estados Unidos antes de la contingencia, obviamente. Pero le pidieron un pasaporte. ¿Y lo consiguió? Sí. ¿Ah? Pero, ¿qué crees? Tuvo que ir por ese pasaporte a un edificio que se llama Relaciones Exteriores. Ah. Y tiene que sacar citas. También tiene que... Como lo que estamos viendo. O lo que vimos ayer en el doctor. Y seguramente tiene que sacar horarios y eso, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Después de su cita, tiene que ir a dar clases. Porque es maestra. Entonces, está como muy apretado. Y dice que logró hacer todo, pero no sabe en qué horarios lo pudo hacer. ¿Cómo? Dice que lo hizo, pero no se acuerda en cuánto tiempo comió o en cuánto tiempo llegó a su trabajo. O cuánto tiempo se tardó en el edificio. Entonces, quiere que le ayudemos un poquito a recordar ese día y cómo se organiza. Pero hay que borrar el pizarrón primero. Yo le ayudo. ¿Me ayudas a borrarlo? Claro que sí. Ahora que ya terminaste, ¿me ayudas? En la parte de atrás del pizarrón hay una tabla. Recordemos. Sí, voy por ellas. ¿La puedes pegar, por favor? Claro que sí. Esta tabla es los horarios de las citas que encontró Maggie en el edificio de Relaciones Exteriores. Nada más tiene... Se manejan las citas por número. Entonces, cada número tiene un horario. La primera cita está a las nueve. La segunda cita, nueve y media. A ver, veamos. Si la primera fue a las nueve y la segunda, nueve y media, ¿cuántos minutos pasaron? Podemos contar de cinco en cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y treinta. Porque recuerda que también si se dice que es media son treinta minutos. Si vemos las siguientes a las diez, entonces si pasan treinta, cinco, diez, quince... Veinte. Veinte, veinticinco, treinta. Y como llega a las doce, cambia de hora. Y está a las diez. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Maggie no tenía la cita uno, ni la dos, ni la tres, ni la cuatro, ni la cinco. ¿Cuál le tocó entonces? Tenía la cita diez. ¡Uy! Entonces, Maggie tenía la cita diez. ¿A qué horario le habrá tocado entrar a esa cita al edificio de Relaciones Exteriores? Yo creo que más tarde de las once. ¿Le vamos poniendo? ¿Hay que contar? Entonces, si sabemos que la cita cinco es a las once, la siguiente cita, que es las seis, ¿a qué horas le tocará? Pues, a las... Si son las once, y sabemos que hay media hora entre cada una... Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. A las once, treinta. A las once, treinta. Y a la cita siete, ¿a qué horas le tocará? Pues, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. A las doce. A las doce. Y ya viste que como va cada media hora, podemos encontrarlo más fácil. Es más fácil. La cita ocho. Y la ocho, entonces, si pensamos que es la mitad, sería a las doce, treinta. A las doce, treinta. ¿Y la nueve? A la una. A la una. Oye, pero aquí pongo el uno, pongo el trece. Ah. Hay dos formas de checar horarios. Una forma de hacerlo es contar cada doce. Es decir, cuando llego al doce y transcurre otra hora, regreso otra vez al uno, como me lo marca mi reloj. Pero recuerda que los días tienen veinticuatro horas, por eso son doce más doce, veinticuatro. Hay gente que dice las trece horas. Aunque no esté marcado aquí como trece. Porque no hay un trece. ¿Por qué? Porque son las horas del día. Al ser trece, significa que ya es la segunda ronda o la segunda vuelta. La segunda parte del día. Que podemos decir que es en la tarde. Las trece horas significa lo mismo que la una, pero de la tarde. Ambas están correctas. Vamos a anotarlos como las trece horas. Las trece horas. Que es lo mismo que la una de la tarde. Exacto. Ya. Y entonces la cita de Maggie que tenía a las diez, ¿a qué hora será? Si son, es la una o las trece horas más treinta minutos. Más treinta minutos son las trece. Las trece con treinta minutos. O las trece y media o la una y media. Entonces, Maggie estuvo en su cita, tuvo la cita a la una y media. Pero, ¿qué crees? Llegó bien temprano. Ay, no. Sí, le gusta madrugar. Entonces, Maggie llegó, me comentó que llegó doce cincuenta. ¿Doce cincuenta? Doce cincuenta. A ver, a las doce con cincuenta. Exacto. Maggie llegó a las doce con cincuenta. ¿Cuántos minutos tuvo que esperar para que tuviera su cita? A ver, se me hace que esperó un buen rato, ¿eh? A ver, entonces, son cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. Y aquí se cambia la una. Exacto. Cuarenta. Cuarenta. Entonces, esperó cuarenta minutos para entrar a su cita. Bueno, qué bueno que llegó temprano porque así no perdió su cita. Ella es muy puntual. Su pasaporte, pero demasiado puntual. Demasiado puntual. Pero fíjate, te comentaba que dijo que no sabía cómo le había dado tiempo de todo porque su cita duró cincuenta y cinco minutos. ¡Guau! ¿Y entonces a qué hora salió? Pues veamos a qué hora salió, ¿no? Entonces, si su cita fue a las trece y media o a la una y media y duró cincuenta y cinco minutos, ¿a qué hora salió, Maggie? Diez. Vamos contando, recuerda, ocupa tu reloj. Veinte, veinticinco, treinta. Como llegó al doce, cambió la hora. Llegó al doce, cambiamos aquí. Entonces, llevamos treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco y cincuenta. Duró cincuenta y cinco minutos. Nos faltan cinco minutos. Cincuenta y cinco. Entonces, salió de su cita a las dos con veinticinco minutos. ¿Y a qué hora crees que daba clases? Ay, no sé. Porque recuerda que Maggie daba clases. Ajá. Su clase empezaba a las cuatro. A ver, salió a las dos. Entonces, si Maggie llegó a las doce y cincuenta, su cita la tuvo a la una y media. Salió de su cita. A las dos veinticinco. Salió a las dos veinticinco. Oye, pero si estoy manejando a formato de trece horas, de veinticuatro horas, no puedo decir a las dos. Sería a las doce. Podemos contar si son catorce. Exacto. Catorce horas. Entonces, a las catorce. Con veinticinco minutos. Veinticinco. Exacto. Y su clase empezaba a las cuatro. Ay. ¿Cuánto tiempo tuvo para moverse del edificio y comer? Porque obviamente ya era tarde. Tiene que comer bien. A ver. Son cinco. Allí en casa ya lo descubriste. Diez. Quince. ¿Cuánto tiempo transcurre entre las dos veinticinco y las cuatro? Treinta. Treinta y cinco. Y aquí cambiamos. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cincuenta. Cincuenta y cinco. Sesenta. Sesenta. O sea, ahí va una hora. Una hora. Porque recuerda que una hora tiene sesenta. Cuarenta minutos. Pero, además, tenemos que seguir contando. Entonces, van sesenta. Sesenta y cinco. Setenta. Setenta. Ocho. Setenta y cinco. Ocho. Ochenta. Ochenta y cinco. Noventa. Noventa y cinco. Y cambiamos a las cuatro. Entonces, fueron noventa y cinco minutos. Noventa y cinco minutos. Y si lo ponemos en horas, una hora tiene sesenta minutos. Si ya tengo sesenta, para llegar a noventa y cinco, ¿cuántos me faltan? Son... Puedo contar de diez en diez hasta acercarme, ¿no? Tengo sesenta, entonces son setenta, ochenta, noventa. Si cuento diez más, me voy a pasar. Ajá. Entonces, yo llevo treinta. Ahora voy contando de uno en uno. Noventa y uno. Noventa y dos. Noventa y tres. Noventa y cuatro. Noventa y cinco. Ah, entonces fue una hora con treinta y cinco minutos. Treinta y cinco minutos, sí. Pero, ¿qué crees? Que siento que te complicaste mucho. Sí, ¿verdad? Sí, porque contaste de cinco en cinco. Fíjate bien, si eran las dos veinticinco. Ajá. Y nos está pidiendo que a las cuatro, las cuatro es una hora cerrada, es decir, que no hay minutos, hay cero minutos. Claro. ¿Qué te parece si primero llegamos al doce? Son con la de los minutos. Ajá. Son cinco. Claro. Irán cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. Y esto ya estaría en el tres. Entonces, serían treinta y cinco minutos. ¿Y la hora que nos falta? Una hora. Una hora. Con treinta y cinco minutos. El reloj también tiene muchos trucos. Depende de cómo lo vayas usando y cómo vas haciendo las cuentas más fácil. Entonces, para llegar a su clase, tuvo una hora con treinta y cinco minutos para llegar. Y para comer. Sí, tuvo tiempo suficiente, ¿no? Oye, pero de esa hora con treinta y cinco minutos, una hora se la pasó en el transporte. Uy. Entonces, si tenía una hora treinta y cinco y toda una hora viajó, ¿cuántos minutos le quedaron para comer? Pues, ¿cuántos? ¿Le podría qué hacer? A ver, ¿le quitaré la hora? Puede quitarle la hora y cuántos minutos faltaban. Entonces, si teníamos una hora con treinta y cinco minutos y le quito esa hora porque fue la que viajó, comen treinta y cinco minutos. Treinta y cinco minutos. Ay, tuvo buen tiempo. Pero fíjate, según ella decía, no, es que no sé cómo salieron las cuentas. Pero ya vimos que el reloj es muy importante para saber hasta qué tiempo tengo para hacer ciertas cosas. Así es, nos ayuda también a ser precisos, ¿no? Como las cosas muy exactas. Claro, porque así puedo organizarme. Si tengo algún evento a las dos o sé que tengo que comer a ciertas horas para crear hábitos, también nos funciona. O hasta para recoger el cuarto. También tienes media hora para recoger tu cuarto. A mí luego, para atender la cama, que te levantas y dices, no, a esa hora voy a atender la cama. Y empiezas a respetar. Y para esto nos sirve el reloj, para distribuir las actividades que vamos encontrando día con día. Así es. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Me doy cuenta que podemos organizar el tiempo para hacer más efectivo todo lo que hacemos y tal vez nos queda más tiempo para jugar. Claro que sí. Y esperemos que le hayamos ayudado a Maggie, ¿verdad? Claro que sí. Sí, para que le aclare su duda. Pues muchas gracias, maestro. Estuvo muy interesante y Maggie quedó muy bien enterada de cómo fueron sus tiempos. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Y bueno, se acabó. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con nuestra clase de matemáticas. Esto fue Viaje en autobús. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes de continuar, levántate de tu asiento y vamos a activarnos con el siguiente video. Pero muévete, muévete, estírate, estírate, tóquetelo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. No ventanas. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.